¡Suscríbete! 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 De hecho creo que compré un par que me voy a quedar Y un par para mi sobrina Y los demás creo que la mayoría los voy a vender Pero bueno, empecemos Bueno, el primero es este Este lo compré para mi sobrina Le gustó a ella y bueno, se lo compré Y ese sí Este nos recuerda como que la marca esta de Origami Abo Creo que este no es de Origami Abo No le veo nada que diga eso Pero trae los dijes adentro Como en Origami Abo, vean Trae este diferentes Trae un pez A ver, vamos a ver si los puedo ver Para decirles Trae un pez, un delfín Una como patita de perro O una huella de perro más bien Un huesito y un caballito de mar ¡Vean qué bonito! Y este abre, entonces le puedes poner o quitarlo Vean, esto se abre así Y bueno, ya luego este puedes cambiarlo Sintacambiarlos y así ponerle, quitarle Entonces bueno, este lo encontré Y pues bien padre porque viene con Ya con los dijes Y a mi sobrina le encantan los delfines Entonces cuando lo vi, dije yo ¡Mira Elisa! Y así como que ¡Ay, qué bonito! Y ya, pues se lo compré Pero sí, está bien bonito Y es este Viene con este collar en verde Y luego esto es como de plástico Como en Fusion Como en Rosa Fusion, moradito, no sé Pero bueno, le compré este También le compré este Que le gustó Y bueno, también yo lo encontré Es como que ya sé lo que le gusta a ella Le gustan las cosas así como que más Como raritas Como más juveniles Y bueno, le encontré este Y bueno, es el collar así Y vean, es un teléfono Y lo padrísimo de este Es que el teléfono es así Pero realmente se le puede caer En la cosa esta O sea, se le quita No se caer, sino que se le quita Trae un imán aquí Y luego pues le puedes poner Para atrás la bocina del teléfono Vean que bonito eso Está muy padre Así Entonces bueno Pues este y ese Es largo entonces Este lo voy a pintar Y luego lo voy a vender Bueno, es este lápiz Pero no me gustan los colores Siento que si fueran así Como que los colores más típicos Como el amarillo del lápiz así Se vería mejor Así que eso es lo que voy a hacer Lo voy a pintar Pero es un lápiz de madera Un collar Y ese está muy padre Y yo sé que la mujer está pensando Que está bastante feo Pero créanme He comprado cosas así Y si se venden mucho Las cosas de madera Como que son muy Muy populares dentro Yo creo que las Yo me imagino como que Las maestras son las que las compran A lo mejor no A lo mejor es cualquier persona Que las compre, ¿verdad? No necesito irme de una maestra Pero yo me imagino Como que las maestras Porque he vendido así varios De madera con tema de escuelas E inmediatamente se venden Entonces creo que este Se me vende tanto Y encontré este Que es la Betty Page Y este lo compré Porque está súper Noventero este collar Vean, es así Es más bien como un choker Entonces este va así Y, pero vean Trae a Betty Page ahí Entonces está muy padre Se me hizo padrísimo Y bueno, pues lo agarré Y este me lo dieron De hecho en 50 centavos Así que creo que Creo que este Estuvo súper, súper bien De hecho la mayoría De estos fueron como que De un dólar Y si no No me salieron caros Y encontré este También súper noventero Y este es de Beats Vean Y luego trae acá A este Darth Vader De Star Wars Que yo no soy fanática De Star Wars Pero mucha gente lo es Entonces lo vi Y dije, no, este definitivamente Lo llevo Porque creo que vale la pena Y vean qué bonito Está padre Me gustó Y encontré también este Y este dice aquí Atrás a JJ No sé qué Es una marca antigua Eso sí Sí lo he encontrado antes Por eso reconozco la marca Pero vean Es un collar así Delegadito Con una cadenita En dorado Y luego vean Qué bonito está Es lo que se los estaba mostrando Al revés A ver Vean qué bonito Es un Un colibri Y trae Un Un Como Como un rubí Obviamente que nada De ser de verdad Pero bueno Está súper bonito Así como un circulito Sí Pero es un colibri So pretty Este me encantó Esto estoy Estoy como que en debate Conmigo misma Me quedo Me lo quedo Lo vendo Me lo quedo Porque no siento Que sí se vendería pronto Pero me gustan mucho Me gustan los colibris Entonces creo que me lo ven No sé No sé todavía Y de estos encontré dos Y me traje los dos Porque estos son de Avon Antigua Bueno les muestro uno Porque son exactamente iguales Y vean Y muchos de estos No dicen el año Nada más dicen Avon Pero los reconozco Porque mi mamá Cuando yo estaba Más pequeña Estoy hablando de los noventas Mi mamá Todo el tiempo Compraba Avon Mi vecina Vendía Avon Y Era de que cada semana Nos llegaban cosas de Avon Joyería Y perfumes Y de todo Me acuerdo Maquillaje Y de todo Me compraba ahí Entonces este Y pues Joyería siempre Y aparte yo veía Los libros Y veía Y yo reconozco Algunas de las piezas Por eso sé que son antiguas Porque ya sé que todavía Venden Avon Pero algunas piezas Pues sí son antiguas Y bueno Este Encontré este Y vean Es este Un osito Con una Como con una piedrita Cristalina Así como un diamantito Súper bonito Y de este Ah Vean que bonito está Si alcanzan a ver Está bien lindo Y de esos les digo De esos encontré dos Bueno me los traje los dos También este Este también es de Avon nativo Creo Ahorita reviso Pero creo que sí Este es de Avon Sí también este es de Avon Y vean Este es así Estaba así Vean que bonito Y este es así De este No sé cómo se le llama A este acabado De O este Tipo de chain Pero está bien bonita La cadena Y luego La parte de abajo Es así Y no lo trae así Como flojita Como los otros Sino que lo trae atado De los dos lados Y vean que bonito está Trae como unas Como perlas En rosado Son como rositas Está bien bonito Y este Esto es como que Del tema de De besos y abrazos Pero vean que bonito Está súper lindo este De hugs and kisses Y encontré este Este me hizo padre También No sé Este De este nada más Me llamó la atención Este no estoy segura La marca Tengo que checar Pero O sea A lo mejor Ni siquiera De marca Pero Se me hizo muy bonito Vean Este es así Y me gustó Porque Trae como esta piedrita Enfrente Y es como tornasol Vean que bonito Y luego trae Trae como que Las manos de Jesús O no sé qué Ahí Vean que precioso Y detrás Es nada más así Como plateado Pero el frente Que precioso está Está como Como se dice Como grave Engrabado Aquí Como seco Y luego Enfrente Este así Como seco No seco Hueco No sé No tengo idea Que estoy diciendo Pero ustedes me entienden Pero vean que bonito Me encanta Porque cambian los colores O sea Donde se refleja La luz Cambian los colores Este por eso Fue que me gustó mucho De hecho No sabía que imagen Traía Cuando lo vi Así dije yo Ay que bonito Y lo agarré Y luego ya vi la imagen Pero en realidad Yo lo iba a agarrar Porque no me gustó La piedra Como se cambia De colores Y este También es de Avon Vamos a ver Donde dice Avon Si este es de Avon Antiguo Y vean Este es un Unicornio Vean que bonito Está este Así Y luego trae Un unicornio Y también trae Un brillito Ah trae Tres brillitos No había visto Trae este Como en la parte Así de enfrente Trae tres brillitos Está súper linda Este me gustó mucho Creo que el último Que me gustó Este fue el primero Que agarré Que encontré Y vamos con el último Y mi favorito Mi favorito Porque No solamente es muy A mi estilo Como verán Yo no soy muy de Modas Y de seguir modas Y todo eso Pero Entonces cuando vi este Dije yo Oh my gosh Y yo siempre pongo Mi hashtag Mi hashtag Crocodile Mom O sea Mamá cocodrilo Y Veanlo Que encontré Un cocodrilo Y es como Hecho como de piedra Vean Es así como de piedra Y es un cocodrilo Entonces Ese Está bien bonito Vean eso Vean que bonito Todo el cabello Vamos a poner mi cabello No me lo puedo poner Quiero mostrarles Y no puedo A ver A ver Es así Ahí está Vean que bonito Me encanta Está precioso Y este Este me lo dieron En un dólar También Les digo que la mayoría Eran de un dólar Pero sí Este se me hizo precioso Y dijo la señora Dijo Ay mira Es un gator Cuando ya me estaba cobrando Porque ya cuando le di Mi canastita con las cosas Y dijo Ay mira es un gator Le digo yo Sí Pues por eso lo agarré Porque es un gator Si no hubiera sido un gator No lo hubiera agarrado Si hubiera sido una tortuga O una lagartija normal No la agarró Pero como era un cocodrilo Lo agarré Pero sí Este me encantó Yo creo que me lo voy a poner Así como que a diario Bueno no a diario Pero seguido Pero sí Este fue el último Del día de hoy Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Nos vemos en el próximo video Y suscríbanse Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito?